Dentro de mi vaso, 80 a 20, perfume caro, marca 420 Estoy repartiendo carbonara caliente, ustedes no pueden ni algo y lo intenten Como Garnacho, soy Golden Boy, siempre lo dije, me sobra el valor En el estudio, sin ver el sol, cosecho mi fruto, la y quinto es calor Dentro de mi vaso, 80 a 20, perfume caro, marca 420 Estoy repartiendo carbonara caliente, ustedes no pueden ni algo y lo intenten Como Garnacho, soy Golden Boy, siempre lo dije, me sobra el valor En el estudio, sin ver el sol, cosecho mi fruto, la y quinto es calor En la camella, fumando destello, haciendo que vuelva, deseo más bello Como una estrella, brillando sin ello, voy dejando huella como un camello Siguiendo la luna, como un fabuloso, no me pierdo el paso, ni estando nubloso La alegría manda, parezco peposo, un día con ella y la dejo en reposo La falta de recursos fue lo que alimentó el hambre, dirijo mi camino, me hice dueño del enjambre Valoro como oro, lo que para otro es cobre, en M el de siempre, nunca me cambié el nombre Si no es Di María, pásame el Hakimi, ella es malandra, nunca Mili Pili Rompiendo pasaré la Paisa Arcani, el dúo perfecto, like Klein y I'm Bonnie Tengo mi Cypher, crey como el F, una siciliana, cocinas al dente Quemamos el rico y que rico se siente, tenerla en mi casa con la de independiente Tengo mi Cypher, crey como el F, una siciliana, cocinas al dente Quemamos el rico y que rico se siente, tenerla en mi casa con la de independiente Tengo que dentro de mi casa, 8020, perfume caro, marca 420 Estoy repartiendo carbonara caliente, ustedes no cuentes, ni aunque lo intenten Como Garnachos, Golden Boy, siempre lo dije, me sobra el balón En el estudio, sin ver el sol, cosecho mi fruto, like y esto es calo Tengo que dentro de mi casa, 8020, perfume caro, marca 420 Estoy repartiendo carbonara caliente, ni aunque lo intente, ni aunque lo intente Como Garnachos, Golden Boy, siempre lo dije, me sobra el balón En el estudio, sin ver el sol, cosecho mi fruto, like y esto es calo